¿Qué? ¿Qué? El profit es increíble de ese coso. ¡Oh! ¿Cómo pushé ahí? ¿Cómo pushé de hermano? No me la creo. Lo acepto, gente. Iba a grabar esto el martes, pero... Lo acepto. Tengo una obsesión. Mi obsesión, muchachos, se llama Punkin' Panic. Este juego, la verdad, me tiene obsesionado. Hace muchos días que ya lo quiero pasar. Y creo que el día puede ser el día en el cual lo vayamos a vencer. El último gameplay fue bastante triste porque pues terminamos después de 40 minutos muertos por la culpa del pulpo desgraciado. Se viene. Atentos, ¿eh? Comenzamos. No necesita introducción. Comenzamos rápidamente. Tenemos un minuto y medio para poder concechar todo lo que podamos. Plantamos tranquilamente. Venimos por acá. Esta va a ser la dinámica durante un buen tiempo, ¿eh? Ya les digo. Agarrar esto. Regar rápidamente y venir abajo de nuevo. Bien. Ok. Vámonos. Vámonos para arriba. Ahí está. Primer ataque. Perfecto. Subimos el precio de las cosas. Cuidado. Cuidadito. Ok. Es importante el volumen en este juego, ¿eh? Así que voy a subirlo. Ahí está. Listo. Ya se fue. Ya se fue. Tranquilos. Él ya no está con nosotros. Bueno, básicamente también les explico para todos. Los retos comienzan cuando le doy una moneda al señor este de acá. Al espantapájaros. O sea, no son retos tampoco tan complicados o que haya un contratiempo. Simplemente tengo que hacerlos. Pero tengo que encontrar primero unas monedas. Lo cual demora poco de tiempo, creo yo. Este juego yo creo que es bastante ASMR en este aspecto de que, pues, está regando. Y es bastante tranquilo. Me gusta mucho las vibras que trae el juego. Porque encima lo mezcla con lo que es asustar. Y eso, quieras o no, está jodido. Da miedo. A ver cuánto subió la cuota. Voy a agarrar un poco de dinero. Quiero que todo sea parejo. Perfecto. Pues 70 de dinero. En toda la cosecha de esto. Bien, voy a agarrar esto. 5 y 20 aproximadamente. Siguiente ataque. Sí, 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 sí. Voy a agarrar esto y lo voy a vender. Y voy a esperar que venga ahorita. No me la quiero jugar. Listo. Vamos a esperar todavía. Esperamos un poco. Y ya se fue. Vámonos por acá. Necesito encontrar monedas. Esto no me sirve. Esto no. Acá no parece que vaya a haber monedas, eh. Por lo menos no pronto. Prendo un poco la luz. Yo creo que puedo regar ahorita. Voy a intentar regar un poco. Un poquito nomás, ¿sabes? No mucho. No mucho. Ahí está. Bien, voy a apresurar esto de acá y esto de acá. Sí, eso de ahí creo que ya. Suficiente. Uno despacio, ¿por qué no? Uy. ¿Derecha o izquierda? Derecha creo, eh. Por favor, dime que esto es por acá. Aquí está. Bien. Mi compadrito estaba por aquí con su globito. Uy, monedita. Ok, me sirve eso. ¿Escuchó? Ay, no llegué. Uy. El venado. Bien. Toma. Perfecto. Otra moneda. Ok, completamos el payaso. Puede haber un ataque inminente dentro de nada, eh. Hay que tener cuidado. Ahí viene. Perfecto. Ok. Ok. Yo creo que voy a comprar los otros nuevos. Diez de los otros. Voy a activar acá al señor. Esperamos un poco. Unos dos segundos más y ya. Ok. Ya debe irse la noche dentro de poco, eh. Así que podemos estar más tranquilos. Lo que sí voy a querer es eso. Activar esto. Voy a ir por el agua. Agarro esto también. Quiero activar ahí esa calabaza. Pero creo que no me va a dejar el bicho. Así que me voy a aprovechar a hacer esto. Ay, como el fantasma. Lo quiero agarrar el fantasmita. Pero voy a esperar tiempo todavía. Voy a activar esto. Bien. Activamos esto de nuevo. Ok. Último andake fue 11 y 52, eh. Y ahora tengo que atrapar almas errantes. ¿Cuáles son las almas errantes? Esto de acá. Listo. Eso nos sirve para la linterna. Vamos a darle a otro nuevo. Pesca peces azules. Uno más, uno más, uno más. Y raíces secas del suelo. Perfecto. Voy a recoger un poco de agua y me voy arriba. Antes del minuto 14 que... A partir del minuto 14 hay que tener cuidado. Ahí no puede ser. Ok. Bien. Sí. Regamos esto. 14 y 17. Yo voy a decir que 14 fue el momento. 15 con 30 ya debería estar escondido, eh. O sea, digamos, arriba, mejor dicho. Escondido todavía. Bien. Esperamos. Ahí viene. Subimos el precio. Precio. Este y este. Y este. Listo. Activamos a este. 19 con 13. Es 16 con 33. Ya debería haber pasado todo. Tiene que venir por acá. Y recolectamos todo. Miren los beneficios, muchachos. 288. Bien. Perfecto. Y ahora simplemente avanzamos esto. Lo siguiente que quiero mejorar, sí o sí, va a ser lo que vendría a ser el recolectar agua. Que eso yo creo que está tardando bastante. Voy a echar un vistazo si es que se hayan dado algo. Si hemos pescado un pescadito azul. Y hace falta. Ah, ya te aprendí, perro, eh. Ya te aprendí, ven. Se viene la noche, muchachos. Uy, necesito plantar más. Ajá. Voy a agarrar... Creo que de momento más de esto. Velocidad y esto. Este también. Este también. Ok, tengo que ir a buscar al payaso dentro de nada. ¿Está abajo? Está arriba, está arriba. Hola, muchachos. Demora casi un minuto en venir el bicho este. Oigo la caja musical. Creo que va a salir cerca del mismo lugar, eh. Acá abajo debe estar. Más abajo, inclusive. Ahí está. ¿En qué momento fue el último ataque? Yo me voy a quedar acá, eh. Yo me voy a quedar acá. Ok. 23 y 11. Voy a esperar acá. Puedo comprarme ropita, eh. La capucha. A ver. Uh, capuchita negra. Uh, qué god. Ok. Ok, se va a hacer de día dentro de nada. Ah, pero era para... Tenía que gastarlo en otra cosa, men. Tenía que darle la moneda al señor. Me olvidé. Listo, completamos una misión. Uy, cuidado, eh. Bien. Dame eso. Minuto y medio dentro de poco, eh. Vamos para arriba. Qué tensión, hermano. ¡No! No, ¿qué pasó? Ay, no tengo el extra actualizado. Espérate. Se resaltea el timer, el timer, el timer, el timer, y... Ya, se va. No, todavía no. Ok. Fua, no tenía el timer actualizado este. Este es el antiguo. Ok, venimos acá. Lo recolectamos. Vamos a la zona de pesca rápidamente. Acá no hay nada. No lo mandé a pescar, esto. Vámonos rápido. Necesito moneditas. Para eso voy a regar esto. Que luego nos va a dar buenos beneficios esto, eh. Y necesito una moneda nomás, muchacho. Suerte, por favor. Dame suerte, juego. Solo una moneda, te pido. ¡Eso! Vamos. Espectacular. Agarro esto. Girasoles melancólicos. Ok. Bueno, igual esta planta me va a servir, ¿no? Ahí estamos. Dos minutos, eh. Ok. Girasoles melancólicos son estos de acá, creo. Ahí está. Ok. 50 de estos, eh. No hay más. No hay más agua. Ok. No le di al timer al momento de adecuado. Ah, no reí. Ok. No le di al timer. Bien, muchachos. Voy a quedarme por acá. ¿Qué debería ser lo siguiente que me compré? ¿Cuatro minutos? Tengo el timer equivocado. Por eso. Ok. A ver. Vamos a comprar. Velocidad máxima. Velocidad de esto. Más capacidad. Y melancólicos. Ya se fue. Perfecto. Nah, genial. 500 así. El profit es increíble de ese... De ese coso, eh. ¡Oh! ¿Cómo pushé ahí? ¿Cómo pushé de hermano? No me la creo. Llevamos arriba. La madre. Ok. ¿Qué puedo comprar? Paroles. Máximo. Máximo de agua. Máximo de velocidad. Ahora ya debería ir ahorrando, eh. La verdad. Ahora mismo. Cuidado. No, la cagué, 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 la cagué por agarrar a lo que no me valía. ¡No! ¡No! ¡Ay, ta madre! 30 minutos duré. No puede ser. Esta es. Esta es, muchachos. ¿Qué? ¿Qué fue eso, amigo? Nada, que te zafame, eh. Deseenme suerte. Se ve difícil esta, eh. Es porque no llevamos a Pedro, creo yo. Pedro seguro nos protege así con su aura. Saca su ris y nos protege. Ahorita voy a agarrar a Pedro, men. Pedro es clave en esta partida, yo creo. Nos hace inmune por medio segundo. Un poquito de agua. Creo que el venado no me va a dejar regar, eh. Listo, ya se fue. Tardó en irse, eh. 30 segundos se quedó acá en el rancho. Tardó en irse. Ok. Y agarramos esto. Vamos, vamos, vamos. Recolecta agua. Pedro, dame la bendición, por favor. Ok. Ok, vamos para arriba. Sin regar, sin regar. No nos da tiempo. Esperamos por aquí. Un poquito de dinerito. Perfecto. No debe tardar, eh. ¿Por qué dejas uno sin regar? Porque actualmente, con la cantidad de agua que tengo, no me deja regar ese uno extra. Entonces, está de más que lo plante. Porque, pues, va a estar más bien viéndose visualmente feo. Porque siempre no va a faltar una planta a regar. Más que todo por eso. Valor, valor. Agua. Eh. Velocidad. Perfecto. Ya se fue. Perfecto. Espera. Listo. Ya no tenemos más agua. Donde siempre nos iba a sobrar uno para regar. Entonces, mejor no lo riego. Hasta que más adelante pueda mejorarlo. Pero, de hecho, más adelante ya no voy a seguir con esta planta. Lo que voy a seguir es con la planta que nos da más valor. Que es la moradita. Voy a intentar conseguir la mayor cantidad de profit que pueda acá. Y ya. Ah, yo quería conseguir todo este profit, eh. Pero creo que se... Se está yendo para arriba. Se está yendo para arriba. Bien, 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 bien. Ok. Estamos bien. Ha pasado un minuto y medio. Podemos estar aquí. Voy a recolectar un palo. Listo. Voy a venderlo. Listo. Palo vendido. Buena chamba. Ok. Ahora vamos a conseguir esta plantita. Vamos a conseguir 10, de hecho. Vamos a subir el profit y vamos a subir esto de acá. Perfecto. Yo creo que también un poquito de regar y velocidad. Ya está. Yo creo que nos puede dar para las 10 plantas. Lo que tenemos de agua disponible. Vamos a comprobarlo. Vámonos por acá. Abrimos esto. Y mientras se abre, voy rápido acá. A recolectar el agua. Bien. Voy corriendo por acá. Bien, hasta ahí. Ok. Recolectamos esto. Todo lo que podamos por acá. Bien. Vamos para abajo. Vamos a recibir un ataque inminente dentro de poco. Pasa un minuto. Ni una moneda, eh. Ah, no. Sí, sí, sí hay moneda. Ok. Bien. Ya decía yo. Que se haga la luz, muchacho. Ahí te veo. Ahora viene dentro de poco, eh. No debe tardar nada. Ahí está. Ok. Ok. Está bien. Tres más. Dentro de la casa mejor no uso. Ok. Un poquito más. Está a la derecha, creo yo. Por favor. No quiero correr porque no sé dónde están los venados. Ok. Perfecto. Un errante. Bien. Una monedita por acá. De chill. Una monedita. Una bonita monedita me vendría genial. Bien. Dentro de poco debe sonar ya la caja musical. Uy, qué suerca he pasado ahí. Ok. La caja musical es la derecha. Ok. Vamos. Ah. Ok. Completamos el payaso. 9 y 19. 10 y 43. Payasito. Tenemos uno de cada uno. Y esperamos un rato por acá. Que dentro de poco tiene que venir un ataque inminente. ¿Qué era eso en el pozo? En la noche sale un bicho en el pozo. Que no nos deja recolectar agua. Si recolectamos agua es insta-kill básicamente. Bueno, básicamente como todo en este juego. Que es insta-kill. Así que pues tenemos que tener cuidado. Ahí está. Vamos para arriba. ¿Qué quería comprar? Yo creo que los girasoles siempre nos cuidan, ¿no? Pero voy a comprar 10 de estos. Esto. Precio, precio, precio. Hay que esperar bien. 30 segundos, ¿eh? Sus ataques últimamente están durando bastante. ¿Sabes qué significa? Que tenemos que cambiarnos la camisa negra. Uy, cuidado. Más cuidado. Perfecto. De día. Se hizo la luz. Me viene bien porque no podía recolectar agua. Entonces, perfecto. Bien. Ok, esto me sirve. Vamos a ver qué vamos a poder atrapar el día de hoy. Peces verdes necesitamos. Para ello, vamos a venir acá. Cuidadito. Lanzamos y nos vamos. Ok, hay que esperar para poder tener mi estamina. Listo. Creo que puedo llegar. Bien, completado esto. ¿Ya has completado el reto de las monedas? En eso estoy. De hecho. Es mi primera vez intentando pasarlo. Bueno, mi primera vez intentando, no. Mi primera vez pasándolo, creo yo. Lazalo. Sí. Ahorita nos va a pedir otra cosa, estoy seguro. Algo distinto nos va a pedir. Es que yo lo... Yo, 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 ya lo... Lo hueco, muchachos. Listo. Vamos a ver. Vamos a ver... Cuántas sal han puesto aquí al asunto. ¿Para qué sirve el venado? Para molestarme la vida entera. A la derecha tiene que haber una moneda. Voy a darme un recorrido rápido por la derecha. Y a ver si encontramos alguna. Nada aquí. Ahí estamos. Ok. Yo creo que me da tiempo para ponerla. Pero nos va a pedir pescados ahorita, claro. A ver qué nos pide. Raíces secas del suelo. Ok. Voy a vender esto. Y vamos a ir. Ahí viene. Ok. Uno. Dos. Sí. Viene venado. Viene venado. Bendito sean sus ataques de 30 segundos, hermano. What the fuck? Vámonos al tiempo de paz. A ver. Más moneditas, por favor. Epa. Cuidado. No sé si tengamos mucha suerte ahorita mismo, eh. Debería ir por las melancólicas, creo yo. Uy. Voy a darme la vuelta completa por acá. Porque creo que escuché un... El cuervo por aquí. Tal vez una moneda que se haya dejado. Va, tengo una gana de ir al baño ahorita mismo. Me voy a aguantar. Todo el gameplay. 40 minutos. Bien. Al máximo. Bien. Un poco de patas. Perfecto. Bien. Se viene la noche. Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Nah! ¡Qué puta suerte! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, amigo! ¡Qué maldita suerte! Es que no veo nada, ¿eh? No veo nada ahí. ¿Un poquito de acá? ¡Maldito! Tenemos que hacer algo. Espérense. ¡Joder! ¡Pero qué suerte, hermano! ¡Para encontrármelo ahí! ¿Dónde está el murcielaguito? No me jodas, si me acabo de morir. ¡Bien! ¡Joder! ¡Acá no llegas! ¡Sí llegas! ¡Ah! ¡Encima me estoy haciendo el modo historia ahora! Cágalo. Cágalo, mi rey. ¡Al toque mi rey! ¿Habrá algo por los costados? No creo, la verdad Espérate Ok, yes, quita, me sirve demasiado Vamos a regarlo Vamos, rápido Ok Bien Y una Yo creo que ya se fue, perfecto Puedo vender cositas y puedo subirle el precio, creo Ok, perfecto A la miércoles, vendí todo ¿Debería haberlo hecho? Creo que tal vez no Vendí la moneda, ven, sin querer, pero bueno Veremos Ok, estamos No viene, no viene, no viene, no viene 58 Voy a comprar la siguiente planta Porque esa no me conviene todavía Vamos para arriba Voy a operar por acá Ya ha pasado un minuto y treinta Aquí pacientemente Ahí estamos Ok Este Y este de acá Cinco más Ok, ya se fue, creo Más bendita yesca Y vámonos a la derecha Rápido Aquí Espero por aquí Ok Bien 31, 41 y 51 Bien Ok Ok, murciélago Te voy a necesitar mi team, por favor No me defraudes Agüita Ok Se viene la musiquita No me defraudes Voy a esperar, voy a esperar Quiere por el murciélago que estoy seguro Estoy seguro que el murciélago está a la derecha Pero no me la quiero jugar No me jodas, qué timing Lo tengo No grita, no grita Pero no sé por qué no grita el murciélago ¿Qué quiere decir? Algún día te entenderé, murciélago Bien Dineros Velocidad Neopo Oui Ok Uy, que casi estuvo cerca a eso Bien Bien Monedita Monedita Bien 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 Y esperamos acá arriba Por acá, bien Vamos despacito ¿Cómo funcionará el murciélago? Por favor, grítame un ratito Quiero ver El murciélago en teoría señala por dónde están Cuando grita, ¿no? Cuando hace su sonidito Lo cual todavía no he visto bien cómo funciona Me voy para arriba entonces ¿Cómo se llama el murciélago? Covidio Bueno, hasta aquí nomás Esperamos Creo que el murciélago solo sirve de noche, ¿no? Tiene pinta Máximo Eh... Velocidad de esto Bien Al segundo 40 salgo, creo Ya Ok No puede ser Acabo de adaptar otro Otro Pedro acabo de adaptar Toma Eh... A ver Tiene que venir ya Ay, Dios mío Ok Paroles Velocidad de agua Y 10 de estos Abajo Ok Ok, monedita Perfecto Es importante ahora mismo Raíces secas del suelo Ok Bien Bien Ya lo veo, murciélaguito Ya lo veo Ok, ok Ok Más los Ya está Ya está ¿Sienten que esto de la luz Alumbra más ¿O no? ¿Ven como unos cuernos ahí abajo? Yo sí Yo mejor ya no me acerco al agua Cuidado Cuidado, me dice mi muchacho Gracias, eh Ah, me viene Ah, me viene de nuevo acá ¿Pero dónde estás? ¿Pero dónde estás? Toma Ajú no Ya está Ya está Ya es de día Ok, perfecto Vamos caminando igual, yo no me quiero jugar No sé dónde está el blanco, así que pues Tenemos que ir con cuidado Ok Bien Pa' acá arriba vamos Dos benditos ciervos Por los dos lados Minuto y medio ha pasado Ok 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 25 segundos he quedado por acá Vamos para abajo Mira venga ahí Hay como unos cachitos ahí debajo del suelo Por aquí debe estar la moneda que me falta Bien Una moneda Ahí la veo Melancólicos Los melancólicos son estos, ¿no? Sí, creo que sí Ahí viene el venado Ahora sí Sí, vamos a que. Vamos a ver Oh, una última moneda Bien Ven para acá Uy, otra monedita Perfecto Bien Vamos a vender Esto de acá Vamos a bajar Pero por acá debe estar el ciervo Ajá ¿Por qué no me quiere recibir mi moneda? O ya Ah, ya me hice la misión entonces, ¿no? Ok Entiendo, entiendo Ok, ya ha pasado un minuto Un minuto y veinte segundos Ok Ah, hermano Estoy muy tenso Creo que eso fue Para recolectar un buen agua Ah, ya ha 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 No, 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 no. Ah, casi lo atrapo. Hasta la derecha abajo. No veo absolutamente nada. Pero va a venir ahorita, eh. Cuidado. Va a venir ahora mismo. ¡Vamos! 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 ¡No, campero, men! Ok. Yo creo que de agua ya vamos bien, eh. 30, no sé si tendremos 30 ahí. Voy a recortar unos cuantos más. Para sembrar en caso de emergencia, por si acaso. No sabemos. Ya. Vamos. A ver, ¿cuántas plantas tenemos de estas? 12. 12. Tendremos ahí 12, 5, 5, 12. Creo que por ahí tenemos, eh. 39, 27. ¡Atención! ¡Atención! Vamos a esperar Ahí tiene que haber 10 plantas Creo que hay exacto 10, ¿eh? Ya Uy Creo que me ahorro el dinero Compro uno de estos Mil más Gracias, no escucho nada ahora Me quedé sordo Me quedé sordo Qué hijo de... Cómo sabe que estamos tensos, men Ya puedo utilizar el barco Ok, muchas gracias Ok Pero tengo que ponerle 4 engranajes ¿Por qué? ¿Dónde? Condenado Ok, ahí Prohibido correr en la noche, ¿eh? Pecado capital Uy, Dios mío Por favor, no te me pongas así De gracia Ay, Dios mío Me... Me están rodeando en área, ¿eh? Prefiero asegurarlo, ¿eh? Prefiero asegurarlo Me quedo acá Si tiene el payaso Me voy a su dirección Va a venir un ataque inminente Atentos Guardamos, ¿no? Guardamos Uf... Co precio Mamãe Mi 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sombramos! ¡Depasito! ¡No hay prisa! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos Me falta uno Vamos Por favor Amigo Adiós venado del demonio Jódete maldito Primero debes deshacerte del pulpo Jódete Me voy Adiós La madre no puede ser GG GG Vamos A la miércoles A la primera Desgraciado Muy buen juego gratis encima Me gusta porque en el modo pesadilla Pese a que tú puedas calcular el tiempo Sigue siendo un reto O sea Primero Las primeras veces que he jugado Yo dije esto es una Esto es una desproporción tremenda Para poder ganarlo Pero tienes que calcular el tiempo Tienes que Tener tu grorómetro O sea Modo speedrunner Los de speedrunner no la tienen fácil en esta men A la madre Que buena Bueno Vilalaika Un agradecimiento a Vilalaika Porque pues Cuando salió el juego en Steam Me dijo Que se podía desbloquear el modo pesadilla Me dio un código Se llama Unlock Nightmare Mode Creo Si han llegado al final del video Pues bueno Lo pueden desbloquear hermano Si es que ya Si quieren ese pesadilla vivirla Se lo recomiendo Muy bueno GG Gente Lo he disfrutado mucho este juego Lo he disfrutado mucho este juego Lo he disfrutado mucho este juego